¡Aquí en la palabra, Jorge Maromero Páez! De familia circense, caracterizado por sus acrobacias dentro y fuera del ring, por sus atuendos extravagantes, por el espectáculo que brindaba sobre el cuadrilátero. Jorge Páez, también conocido como el Maromero Páez, era el peleador más inusual y excéntrico no solo de México, sino en el mundo entero. Siempre con un disfraz distinto, siempre bailando, siempre entreteniendo al público. Desde hacer acrobacias sobre el ring, besar la frente de sus rivales en plena pelea, hasta subirse al ring vistiendo un vestido de novia. Jorge Páez era el showman más grande en el boxeo. En 1988, Jorge Páez se dio la difícil tarea de enfrentarse al en ese entonces campeón mundial de peso pluma Calvin Grouch. El peleador estadounidense era el claro favorito para ganar la pelea. Grouch mantiene un impresionante récord de 34 peleas y 34 victorias. Un récord invicto verdaderamente envidiable. Mientras que el mexicano con apenas 25 victorias ya había aprobado la derrota en dos ocasiones. Además, esta pelea de campeonato sería la primera pelea de Páez en contra de un rival de renombre. En su pelea previa a esta, el mexicano había vencido a un oponente con más derrotas que victorias. 15 derrotas para ser exactos. De un lado tenías a un campeón mundial invicto que además ya se había aprobado ante la élite de la división. Y del otro lado tenías a un peleador que ya había aprobado la derrota y que hasta ese momento solamente se había enfrentado peleadores locales con montones de peleas perdidas. Es decir, que Jorge el Maromero Páez estaba dando un brinco en calidad de rivales verdaderamente increíble. Y la verdad es que eran pocos los que creían que el mexicano pudiera hacerse con la victoria. A los ojos del público estadounidense, Páez era solamente un peleador entretenido por sus extravagantes entradas al ring y sus peculiares movimientos sobre el cuadrilátero. Nadie lo consideraba un peligro para la en ese entonces próxima gran estrella del boxeo mundial Calvin Grove. Y entonces, el 4 de agosto de 1988, Jorge el Maromero Páez, de apenas 22 años de edad, contendió por el campeonato mundial de la FIF en la plaza de Toros Calafia en su tierra natal Mexicali, en contra del estadounidense y entonces campeón invicto de 25 años Calvin Grove, en lo que sería la última pelea por un campeonato mundial a 15 asaltos. La pelea comenzó, y prácticamente desde el round número 1 el campeón demostró la validez de su jerarquía. A pesar de haber salido sumamente agresivo, Páez no lograba penetrar la defensa de Grove de manera efectiva. El primer round fue bastante cerrado, ya que el Maromero proponía el intercambio de golpes, mientras que el campeón se mantenía cauteloso intentando contragolpear al mexicano cuando éste se le intentaba lanzar encima. Algunos vieron al mexicano ganar este primer round por su agresividad, y muchos otros consideraron que Grove hizo un buen trabajo contrarrestando los ataques del Maromero por lo que le dieron el round a él. Pero a partir del segundo asalto, la técnica depurada del campeón salió a relucir, y comenzó a ganar rounds de manera convincente en contra de un retador que no lograba encontrar su manera de lidiar con el movimiento constante y contragolpeo de su rival. No fue sino hasta el quinto asalto que Páez comenzó a encontrar algo de éxito con sus combinaciones de golpes. Si el mexicano seguía atacando sin parar, solo era cuestión de tiempo para que el campeón cometiera uno que otro error. Pero con cuatro rounds perdidos, el Maromero Páez en verdad necesitaba darle la vuelta a la pelea lo antes posible. Sin embargo, el campeón rápidamente hizo los ajustes necesarios para mantener al mexicano al margen. Pero al igual que el campeón, el retador también hizo ajustes. Y a partir del séptimo asalto, la pelea que antes había sido dominada por el campeón se tornó en una guerra muy reñida. Algunos rounds los ganaba Páez, y otros el campeón. Groff llegó a conectar golpes de lleno que de milagro no enviaron a dormir al peleador mexicano. Pero a pesar de ser lastimado en varias ocasiones, Páez seguía intentando, y su resiliencia rendía frutos en uno que otro asalto que lograba ganar. Y de esta manera, llegamos al quinceavo y último round del combate. Y de acuerdo a las tarjetas de los jueces, Calvin Groff iba ganando la pelea ocho rounds a seis. Es decir que esos rounds al comienzo de la pelea que ganó Groff le estaban costando muy caro a Páez. Con esta puntuación, aunque el Maromero ganase el último round, el ganador de toda la pelea hubiese sido Groff, con ocho rounds ganados en contra de los siete del mexicano. El Maromero ya había sorprendido al mundo con lo bien que se estaba viendo en contra de un campeón mundial invicto cuando nadie creía en él. Pero Jorge Páez no se quería conformar con lucir bien. Él quería más, quería ser campeón del mundo. Y con una fuerza y determinación increíble, el retador salió con sed de victoria en el último round de la contienda. El Maromero lanzó una ráfaga de golpes que parecían interminables hasta que por fin lastimó al campeón del mundo. Y una vez el mexicano vio que su rival estaba en malas condiciones, se lanzó en contra de él sin piedad. Páez no solo logró tumbar al campeón del mundo, sino que lo envió a la lona tres veces en ese mismo quinceavo asalto. Y con esas tres caídas, el jovencito mexicano Jorge el Maromero Páez consiguió los puntos que necesitaba para que los jueces lo nombraran ganador del combate y nuevo campeón mundial. Jorge Páez takes a deep breath. El ball crosing in on the matador. No tres knockdowns. No. No. Is it over? No. No knockdowns, says the referee. That was the signal. And Jorge Páez survived this round. Ten second lights have come on, too. Now he's got to get up before the count of ten, even though the bell rings. Can't be saved by the bell. The bell, at the end of this tenth round, saves Calvin Grove. Round eleven. Oh, no. The big left, over the count. Rock is over the count, he's going to make it up this time. And Páez, giving Calvin Grove extra seconds, he will not make it. It is over. El maromero Páez logró sorprender al mundo entero. Había acabado con el reinado de quien se esperaba que fuese el próximo gran peleador de los Estados Unidos. Pero las cosas no terminaron ahí. Grove exigió la revancha. Se creía capaz de demostrar que él podía vencer a Páez y que su derrota no había sido más que un ligero tropiezo. Entonces, siete meses después de la primera pelea, ambos se vieron las caras nuevamente. Solo que esta vez, las cosas fueron distintas al comienzo. En esta pelea de revancha, el mexicano comenzó dominando desde la primera campana. A partir del quinto round, Grove demostró que en verdad quería volver a ser campeón del mundo. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes, ya que en el onceavo round de la contienda, el mexicano consiguió la victoria por la vida del knockout técnico. Y se reafirmó a sí mismo como el digno ganador y merecedor al título de campeón del mundo. El triunfo sobre Grove llevó a Jorge Páez a un nuevo mundo en el boxeo mundial. Le permitió hacer partícipe en muchas más peleas en contra de rivales del más alto nivel. Mientras que Grove poco a poco comenzó a ser olvidado. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Páez ha sido el peleador más entretenido de ver en la historia de México? ¿Creen que sus vestimentas poco habituales sean algo positivo o negativo para el boxeo? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle a me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.